Bienvenidos a nuestro canal, Fútbol Alolapagol. Hey, ¿qué tal mis cracks? Bienvenidos a un nuevo video. Para duelo ante Perú, Bolivia reporta la baja de dos habituales titulares afectados con COVID-19. Previo al partido eliminatorio entre Bolivia y Perú en La Paz, la selección del altiplano anunció que se detectaron dos jugadores de su plantilla que dieron positivo en la última prueba contra COVID-19. El periodista Carlos Garcés dio a conocer la noticia mediante su cuenta de Twitter donde explica el cambio que haría el técnico César Farías en la alineación. Erwin Saavedra y Diego Bejarano bajas fijas por dar positivo por COVID, Moisés Villarroel y Rodrigo Ramallo con chances de arrancar. Así comunicó el periodista sobre la selección boliviana. Por su parte, la selección peruana ya se encuentran enfocados al 100% para vencer a la selección boliviana. La bicolor irá en busca de los tres puntos para seguir escalando en la tabla de posiciones e ir un poco más aliviados y con la confianza de siempre a jugar en Buenos Aires contra la albiceleste. Cabe mencionar que la selección de Perú ha contado con bajas muy importantes. Entre ellos se encuentran Paolo Guerrero, Edison Flores, Raúl Ruiz Díaz y Jordi Reina, todos por lesiones musculares que le impiden participar del encuentro en La Paz. Las alternativas en la delantera que le quedan al cuadro de Ricardo Gareca son Gianluca Lapadula, Jefferson Farfán, Santiago Armeño y Alex Valera. Y bien mis cracks, hasta aquí el video de hoy, esperamos que les haya gustado. Y si es así, no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal. Subimos contenido todos los días y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!